Sí, he estado muy contento. La verdad es que es un concierto que lo he disfrutado muchísimo en todos los países que vamos a presentar. Empezamos en marzo, concretamente en Argentina, después estuvimos en Uruguay, de Uruguay estuvimos una larga temporada también en México. En todos estos países he visitado, bueno, las grandes provincias, pero también el interior. Y eso me ha gustado mucho porque he estado más con el pueblo de estos países, ¿no? Y automáticamente me fui a España y estuve desde junio hasta septiembre, pues, sabéis que es la temporada de conciertos allí. Y he disfrutado mucho. Fue un verano en el cual he podido mezclar los conciertos, pero también he podido disfrutar mucho de mi tierra y de mi familia, por lo tanto ha sido un verano precioso. Ahora se ha acabado esa fase y vuelvo, bueno, pues a estos conciertos que me quedan en Latinoamérica hasta diciembre. Entonces, vuelvo de nuevo a Puerto Rico, es un concierto que voy a presentar muy diferente a lo que he presentado con anterioridad, porque va mezclando aquellas mejores secuencias que grabamos con el medioimetraje, con Kiki Marillo y María Belverde. Entonces, bueno, voy contando una historia con los mejores sentimientos que una persona se puede encontrar durante su vida. Desde que te enamoras, desde que de repente, bueno, desde que conoces a una persona te vas enamorando poco a poco. Entonces, Argentina y después otra vez a España. Más o menos me acuerdo de la agenda, hasta diciembre. Sabemos que eres muy meticuloso y te gusta envolverte en el proceso de producción. ¿Esta vez has hecho lo propio? Sí, sí, con Sebastián Cris hicimos un trabajo maravilloso. De hecho, con Sebastián ha sido la primera vez que he trabajado con él al 100% en el circo, solamente teniendo un productor. Y ese momento de grabación de las canciones, de elección de las canciones, de composición y todo, fue uno de los momentos más felices de mi vida. Todo lo que viví en Los Ángeles aquel año, el año pasado completamente, y por esta fecha además, fue excelente. Nunca me voy a olvidar, nunca me voy a olvidar. Porque sí, verdad, que estuve feliz en todo momento. Grabando ahí con mis amigos y de repente estando presente en la grabación de las sesiones de los músicos. Estando muy cerca con Sebastián y disfrutando de cada uno de los sonidos que en ese momento estábamos explorando nuevos para mi carrera. Para tener en cuenta que yo venía de una gira acústica. Volver a recomar estudios y sonidos de estudios. Exactamente. Y sobre todo, pues innovando, poniendo sonidos nuevos. Muy bien. Hasta ahora, primero empezamos con Diez mil maneras, que fue una canción que, bueno, que os conectó mucho con el público. Y después de esas dos canciones de No amanece y culpable, que para mí eran las más especiales del disco, de esta chica Vega, que fue la misma compositora que el ruido, pues tenemos mucha conexión entre los dos y siempre sale destacar o hacer sobresalir lo que siento en ese momento. Es fascinante. Te puedo decir que estas dos canciones de No amanece y culpable, es que te ocurre, te aporta otra dimensión cada vez que la canto en directo. ¿Te pasa lo mismo con ruido? ¿El ruido te lleva...? Bueno, yo creo que ya dentro de un mismo país uno puede encontrar la diferencia en cuanto a reacción por parte del público. En mi propio país, por ejemplo, quizá en Andalucía se puede vivir la música de una manera que en el Levante, ¿no? En la parte del Este o el Norte. Pero no quiere decir que uno sea mejor que otro. La gente está ahí para disfrutar o para compartir tu música de la misma manera, lo que pasa es que, bueno, que un poco entra, pues, el sentir de cada persona, ¿no? Bueno, a ver, cada año voy conociendo diferentes países y estoy muy contento. Por ejemplo, ahora en esta fase, pues voy a ir a Brasil por primera vez, nunca había estado y ahora tengo muchísimas ganas, ya que era un sueño que tenía pendiente y, pues, ir voy a poder cantar en esa tierra tan de artistas también, ¿no? Muy bien. Muy bien.